Andrés Felipe Becerra, mejor conocido como Crazy Andrés, es un tiktoker colombiano que ha ganado gran popularidad por su labor social y que durante meses se ha dado a la tarea de buscar a niños, jóvenes y adultos que han caído en las drogas para ayudarlos. Andrés sale en las mañanas y las noches para interceptar a las personas vulnerables y tras ganarse su confianza les ofrece llevarlos a centros de rehabilitación. A sus 19 años, el joven ha dedicado sus días a tenderle la mano a las personas con problemas de adicción, una misión que decidió emprender tras haber vivido en carne propia el infierno de las drogas. Según el influencer, son muchas las historias felices, donde muchachos que dormían en las calles y soportando hambre tienen nuevas historias lejos de la drogadicción. Una de las historias que compartió a través de redes sociales fue el caso de un joven de 17 años, a quien le dio la oportunidad de reencontrarse con su madre e iniciar un proceso de desintoxicación. Lejé tanto en los ojos de ese niño cuando me decía, quiero ver a mi mamá, quiero salir de este mundo. Se contacta conmigo, precisamente la mamá me dice, hey, yo soy la mamá de ese niño y lo quiero ver. Traje a esa señora desde por allá tan lejos a que viera a su hijo. Cuando ella vio a su hijo, la verdad, fue un impacto y un choque bastante duro para esta familia. Crazy Andrés dice que su sueño más grande es poder cambiar el mundo a través de su labor social y usando sus redes sociales para documentarlo. La satisfacción personal de yo ver como una madre vuelve a ver a su hijo, como una persona que dormía en la calle hoy está durmiendo en una cama, como una persona que días atrás estaba aguantando hambre, hoy sí tiene para comer y para comer todos los días. Para Código 21, Mary Borja.